Soy el hermano, que está de vuelta, que somos Juan Amigas, mi amigo personal de origen canadiense y obviamente de madre judía, por lo tanto el canadiense es judío, te ojo, la verdad es que la otra vez estuvimos comentando harto rato así como, oye que bueno estar de vuelta con mis videos, tu país y todo lo demás, y el amigo Chico de Gord dijo, ¿sabes qué? ¿por qué tengo tan mala cueva? Yo le dije, basta, quizás si tú tuvieras los reflejos más atentos, por lo tanto, si tú cuando te subes un vehículo vas más lentito, probablemente no te ocurra nada. Y comenzó a andar en una moto, despacito, sin embargo el destino lo persigue, mi amigo, menos mal que es él, el hombre que no puede morir yo, fue con usted, corre el primer video, soy un director. Mira, mira, patriolita. Despacito. Lentito, lentito. ¡Ay no! ¿Qué fue eso? Mira. ¿Pero qué fue eso? Pero salió cagando, cagando. Pero salieron pedazos. Pedazos de la moto, a él no le pasó nada. No, él murió. Yo sé que parece que sale una mano volando. Lo puedo ver una mano. Pero no es la mano, por supuesto, mejor mío. Una vez más, una vez más. Mi consejo fue, simple y claro, usted, para que evita el accidente, vaya lentito, mira. Lento, lento, lento. Evita. Mira, atrás venía rascado. ¿Sabes qué? Por conjunción sacamos en realidad, ¿sabes qué? Anda en la velocidad que estimes conveniente. Porque si es que el otro va rápido y tú vas lento, quizás tú puedas ser el que provoca la accidente. Pero tú estás seguro que él sobrevive. No le pasó nada. De hecho, la mano que sale volando no es del hijo. No sé qué pasa. Es el muñeco que traía. Es el muñeco, debe ser parte de la moto y todo lo demás. Entonces, ¿cómo puede demostrarme que está de Dios? Ahora, menos mal que tenía full cobertura. Eso se lo he dicho siempre. El seguro paga, el seguro obligatorio va al extra. Porque después llegó a su casa este hombre. Dijo, como si nada, fue celebrando. Oye, porque sale el hijo y oye, la moto, ¿cuándo? Mañana, señor. Vas a retirarla. Feliz, estaba yo. Sí, siempre tiene accidentes en otoño. ¿Sí o no? Le encanta la hojita. Y cachai que él, yo creo que atrae la mala suerte. Porque usted fija que cuando está feliz y contento va subiendo la escalera. Igual tropieza. Siempre está al límite. Es verdad, es verdad. Es como un hijo más viejo, mi amigo. ¿Qué significa Federman? Federman es el hombre que no puede morir, sencillamente, con madres. Ese tipo de hombre. Mi amigo judío canariense. Fíjense que tuvo una mala idea. Estaba tan choreado esto de los accidentes recurrentes que me dijo. Y si le sacó plata esto. ¿Cómo le sacan plata? ¿Cómo? Entonces, mira, en otros países, como en Rusia, hay gente que se pone en mitad de la carrera. Lo atropellan y les cobra el seguro a los otros, desgraciados, por indemnización. Yo le dije, no lo hagáis, mala idea. ¿Sabéis qué? No te voy a hacer caso en esta pasada. Lo voy a intentar. Y se puso agachadito en la carretera. Pero de noche, güey, no lo vieron. Pero no, no. Federman queriendo pasarse listo. Mira, va el auto. Yo, Federman, va a aparecer. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, salva! Espérate, ¿el audio es original de Yao? No me acordaba que era tan así. Mira, mira, se va a agachar para correr el mundo. ¡Pero salva! ¡Uy, güey, le pegó el Mercedes! Güey, salió para atrás, güey. No le creyeron que era accidente. No, pero ahí se murió. No, pero ahí se murió. ¡Salvante, Joe murió! ¿A esa posición? Ahí se murió. Quería cobrar, pues, güey. Se tiró a propósito. Aprovechando esto, que no puede morir. ¿Qué haces, güey? ¿Hemos presenciado la muerte de Joe Federman? Sí. No, porque el hombre que iba en el auto era un filántropo. Mentira. Y le dijo, güey, ¿cómo se tocó? ¡Yo! Güey, no tiene que pagar nada. Y se está pasando el susto. Usted no me viene a cobrar a mí. Usted está con pillerías, pero yo no le voy a cobrar el parachoques. Y él dice, puta, de la que me sabe. ¡Safo, Joe Federman! Finalmente llegó muy en la mañana. Se tuvo que ir caminando, por supuesto. Es impresionante. Nadie lo quiso llevar, por mucho que hizo día. Pero finalmente, digamos, todo terminó completamente sanifelísimo para él. No me dejas sorprender, tu amigo. No me dejas sorprender. Bueno, es inmortal. Ahora hubo un problema. Es como que me excita. Bueno, hubo un problema. Mira, él tuvo el accidente en moto. Él tenía full cobertura. Él pidieron 24 horas para darle la moto nueva. Perfecto. ¿Cierto? En la noche aprovechó a sacarle plata en la situación. No hubo caso. Va al otro día a buscar la moto. Ya. Entonces estuvo durante el largo periodo de la mañana a pie. Y ahí, justo, el destino una vez más lo voy a encontrar. Menos mal. Qué morgoso serían estos videos. Si no fuese John Ferman, el hombre que no puede morir, va a buscar a su moto, mi amigo. Judío canadiense. Y atención. Ahí, apúrese. La luz roca. La luz roca. Va por el paso. Dios. Tantaste, pero iba por el paso cero. Tenían que haberle... Iba en lo correcto. Tenían que haber... Claro. No fue su culpa. Mira, mira, mira. Ahí va, ahí va. Bueno, fue... Pero qué curioso. ¿Sabís qué es lo que me gustó de él? Que me dijo, ¿sabís qué? Acabo de entender lo que tú me decías, amigo Salfate. El karma existe. Yo por querer cobrar inapropiadamente un pago de terceros... Lo persiguió. ...por ir a buscar mi moto, viene y me agarra. Pero espérate. No reclamó él, ¿ah? Ni siquiera se paró a chistar. Le dijo, mi culpa, mi culpa. Se paró, se limpió un poquito la tierra y siguió a buscar su moto sin ningún problema. ¿Después de muchos años hemos presenciado la muerte de Joe Ferman? No, para nada, compadre. Porque finalmente llegó la moto, no se la tenían lista, se la fueron a dejar en la tarde, pero finalmente, digamos, libre de polvo y paja una vez más, llegó a la casa con una buena noticia porque su prima regalona, que tanto él quiere, que no ha acompañado un cuanto a Sado con los chilenos en Quebec, finalmente comenzó, obviamente, a hacerle propuestas que después lo fueron. Joe Ferman lo asombella, pero la pone. Ah, mira. Joe Ferman la pone. A pesar de la lección de la rodilla después del accidente. Ningún problema, absolutamente, las únicas lesiones que tiene son las que más de alfombra en la rodilla. Ah, bueno, para nada. Mala suerte con los autos, pero buena suerte en el amor. Absolutamente. Ahora, ojo, fíjate que si bien él ya entendió que prosuntos del karma, que no puede andarle sacando plata a las personas, digamos, simulando accidentes, al saber que no puede morir, fíjate, dijo, oye, pero si ya que tengo esta capacidad, digamos, de inmortalidad, ¿por qué no comienzo a practicar y empiezo a postularme para los circos, como el circo chino, el circo ruso, Sigtou Soleil, que es de Canadá también. Por ejemplo. Y finalmente dijo, a ver, si es que podría ser un número, que venga el auto y yo me doy una vuelta mortal. Mentira. Lo intentó. ¿Por qué hace estas cursos? Pero qué bueno que llegó hasta acá nomás, porque se fue un poquito al chancho, mi amigo. Atención, practicando, otro lado para el circo, ahí viene. ¡Ah! ¡Cuatro! ¿Qué digo cuatro? ¡Cinco vueltas completas en el aire! No caché, porque uno se va, se fija con el dolor. Ahí está. Sí. ¡Dios! ¡Ay! Bueno. Se pega en la cabeza cuando cae, para más remates. Aquí sí. Le dolió un poquito. Salfate no murió. ¡Ah! ¡Ah! Le dolió un poco a su papel. Salfate, mi pregunta es si entró al circo o no. ¿Entró? La verdad es que sí, fíjate que quedó probado, pero quedó así como en veremos, digamos. ¡Qué dolor, qué dolor! Sin embargo, le dijeron, usted tiene capacidades maestro, usted tiene habilidades para esto. O sea, ¿tengo alguna chance de estar en Cirque du Soleil? Sí, le dijeron, al lado de Power Peralta. ¡Weor! Power Peralta por Cirque du Soleil. ¡Feliz este hombre! Que no solamente iba bailando en la casa, si bien, por supuesto, cagó con la moto, pero fíjate que ya este gallo, más que cobrar el seguro, comenzó de aquí en adelante a decir, ¿sabes qué? La moto la voy a seguir usando como quede, no más. ¡Espectacular! Cuando no ande más, la cambio, compro otra, viene todo lo demás. Sin embargo, fíjense que no todo es tristeza y no todo es tragedia para Joe Fede. ¿Cómo, cómo? Fíjense que con esto de practicar para el circo, si du Soleil ya se viene, va a partir en Toronto él, y de ahí va a empezar a bajar por el continente, la verdad es que esto le ha dado mejores resultados. Los accidentes para él no han parado, pero ya que ha practicado para el circo, miren la media salvaje, se pega mi amigo Joe Fede, hermano, con el hombre que no puede morir, judío que nadie va a hacer. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Llego bien! ¡Juego! ¡Espectacular! ¡Perfecto! ¡Espectacular! ¡Con cuarta carnero para adelante! ¡No le pasó nada! ¡Sabe caer! ¡Ahora agarró práctica! ¡Increíble! Y no tiene ningún problema, una de más, una de más, una de más, una directora, por favor. ¡Mira, compadre! ¡Es que esa es la motivación que venía buscando durante todo este tiempo! ¡Perfecto! Y además tiene buen potito, rebota bien. ¡No, pero Salfa, ahora murió! ¡No, no le pasó nada! De hecho, la gente, que pudieron haberse enojado, porque de alguna manera provocaron accidentes, le dijeron... ¡Vamos Joe! ¡Vamos! ¡Queremos ver! Y este uno aprovechó de sacar un par de entrapas al circo. ¡Mentira! ¡Se la regaló! ¡En primera fila! ¡Espectacular! Y le dijeron, oiga, ¿me van a cobrar, me van a demandar? ¡No, compañero, lo vamos a ver en la pista del circo! ¡Qué feliz llegó a la casa John Ferman! ¡Qué feliz! ¡Completamente en eso! ¡Feliz cargado de absoluta vocación! Ahora, tan feliz estaba este hombre, que dijo, ¿sabís qué? Llegó la prima, por favor. Así, con que se iban a agarrar, ahí un besito y todo lo demás. Dijo, salgamos a celebrar, vamos al parque de diversiones. ¡Ah, bueno! ¡Buena cita, buena cita! Entonces dijo, bueno, este auto no lo manejo yo, está todo con las medidas de seguridad del parque de diversiones, muy caro, como suele ir a Canadá. Y, bueno, se metió con la prima. La prima, debo decirlo, no la va a poder ver nunca más, porque ella no sobrevivió. ¿Qué? A menos mal que a él no le pasa nada. A ver. Se fueron al parque de diversiones, John Ferman se sube al carrito, y esto fue lo que ocurrió. Mira, van bien, ¿eh? ¡Mira, eh, John! ¡Me encanta la montaña rusa! Están lavando todo, hasta que de repente lo inevitable es la tierra. ¡Uy, no! ¡Me está ahí! Sí, es verdad. Y va acompañado. No me vuelvo a subir en una de estas. Y va acompañado. Me está ahí. Y va acompañado. Esto, ¡salfate! Tres personas. A ver, uno se alimenta por sonda ahora. Dos personas, digamos, están bajo tierra, y Joe Ferman, obviamente, que al parecer, creo que había embarazado a la prima, después de esto quedó en nada. No, una vez más, una vez más. No, no, no. ¡No! Escúchame, esta es la pesadilla de cualquiera que se va a subir en este juego, y dice, no, esto no pasa. Es imposible. Conmigo está chalado. Mira, ahí va Joe Ferman celebrando. Con una prima. ¿Y con quién, Mayón? Y va con un par de amigos. Y el que se quedó abajo, no cabía, cabía. ¡Ah! ¡Uy, a la mierda! Pero, ¿qué con los amigos? Pero él no, él no. Joe Ferman quedó intacto. ¿Tú me vas a decir que él sobrevivió a este accidente? No, salva imposible. Porque no se tuvo que hacer cargo de una paternidad no asumida. ¡Ay, cierto! Es un poco descuidado, amigo. Cuidado a la familiar. Es más bueno para los asados que para ser buen marido, esposo y obviamente padre. Finalmente llegó a la casa Joe Ferman, infeliz de la vida, dice, de la que me salvé. No tendré moto, no tendré pega, pero no me tengo que hacer cargo de lo que no me corresponde. Mi amigo canadiense, judío, Joe Ferman, con los últimos videos. ¡Premendo! ¡Aprenda tu lección! ¡Premendo Joe Ferman, muy bien!